En Foto y Catch llevamos más de 26 años liderando el mercado de la imagen y la fotografía. Y aunque puede que ya conozcas alguna de nuestras tiendas o nuestra web, estamos seguros de que aún no sabes todo lo que podemos hacer por ti. ¿Me sigues? La decoración con foto ha evolucionado y nosotros con ella. Trabajamos múltiples materiales, incluso en gran formato. Pero no podemos olvidarnos del lienzo, el producto estrella de nuestro cliente hábito. Asesoramos a nuestros clientes sobre el material más adecuado para la superficie que quiera decorar, porque no es lo mismo decorar un baño o una cocina que decorar un dormitorio. Fabricamos vinilo, PVC, Pegasus, Metacrilato, Dibon, incluso contamos con un banco de imágenes para dar con la foto perfecta para cada cliente. El móvil es nuestro inseparable compañero de viaje. Con él hacemos fotografías, las almacenamos y ya hasta empezamos a hacer nuestros primeros retoques. Aquí en Foto y Catch hacemos que tu móvil sea el nexo de unión entre tus recuerdos y nuestros mejores productos. Evolucionamos con nuestros clientes y con sus fotos. Cada vez se fotografía más desde el móvil y se tratan esas imágenes con programas como Instagram. No nos olvidamos de ellos y convertimos sus fotos pequeñas en grandes ideas de decoración. En todas nuestras tiendas vas a encontrar los mejores regalos con foto. Papelería personalizada, productos de fotodecoración, álbumes digitales, los enmarcados más relevantes pero sobre todo la constante inquietud de encontrar productos que te sorprendan. Nuestras tiendas se enganchan y con la nueva línea tú y yo ser o hazlo tú mismo enseñamos a nuestros clientes a personalizar y dar una nueva vida a sus muebles y así hacerlos únicos. Se puede trabajar con los muebles que cada uno dispone a su casa o personalizando la gama de muebles de Ikea con vinilos. Algo nuevo que a nivel de tienda no tiene nadie. Como veis, queremos mucho pefeceros. Ahora lo que queremos es escucharos. Nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn y Pinterest. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!